y muy buenas a todos que tal andamos bueno después de la nueva actualización y os voy a enseñar lo nuevo que ha metido vale tenemos aquí que te inicia sesión durante 15 días para reclamar están rompe códigos ojo vale día 1 vale pues es reclamar tarjetas de mejora de armas vale día 2 si no tenéis todavía los estáis desbloqueados pues desbloqueados en el día 2 vale día 3 nos dan 20 tarjetas de armas vale día 4 2 tarjetitas para la protección de los rangos día 5 un avatar de un copo de nieve día 64 mil recompensa de estas renombres vale día 7 aspecto del nuevo arma vale no arma veneno m4 a 1 vale está muy guapa guapísima creo que habían sacado escala escala veneno no ahora tenemos la m4 veneno te la dan gratis sólo por estar iniciando sesión durante 15 días vale día 8 pegatina día 9 20 tarjetas para mejorar agua arma día 10 protector de grado día 11 gesto vale un bailecito pim pam ahí guapo día 12 un adorno día 13 una pegatina día 14 4000 de reputación y día 15 el nuevo aspecto de striker de ezan que se ve brutal brutal lo malo es eso que todavía se le ve el mickey mouse en el culo pero bueno se ve muy guapo se ve muy chulo la skin se ve muy chula me mola vale que os ha parecido que os ha parecido esto esto que regalen cosas es que yo creo que ningún videojuego temas uter regalen cosas tan hardcore no porque con sólo el día 7 ya te dan un arma legendaria normal general ya que está muy guapa porque es la m4 no se me 4 el m4 está en todos los videojuegos de m4 a 1 y encima es que la skin está muy chula de m41 lo que no sé si se puede ver los disparos no se puede ver no como es pasaría en las carnes no 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 se ve pero se ve brutal el arma así que me encanta me encanta lo bueno que tiene nuestra es que regalen cosas a sus fans y encima no sólo eso cosas legendarias cosas y ultras es que esto es bañado la skin está muy guapa la skin de zamengan me encanta me encanta y esas lucecitas están muy chula bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo ya sabes dale like y suscríbete y traigo más cositas nos vemos en los directos